de la policía. Tras cotejar varios proyectiles en sus laboratorios, los investigadores de la Dijín de la policía llegaron a un hallazgo aterrador. Una misma pistola, 9 milímetros, había sido usada para ejecutar tres masacres en tres pueblos distintos, en la que murieron 17 personas. Un caso que da pistas para entender cómo operan los grupos que cometen estos violentos crímenes que van en aumento en todo el país. Noticias Caracol Investiga. Ninguna pistola nos va a dejar alguna marca parecida. Todas son únicas como una huella digital de cada persona. Esa huella única de cada arma de la que habla el intendente Paula Andrés Pinzón, agente de la Dijín, conectó las historias de tres masacres que en apariencia no tenían ninguna relación. Se trata de un caso inédito que podría trazar una forma novedosa de investigar estas oleadas de asesinatos que azotan al país. Todo ocurre cuando nos llegan las evidencias del homicidio colectivo que ocurrió en Andes, Antioquia. Para este hecho, pues nos llegan vainillas recolectadas en el lugar donde ocurrieron estos homicidios. En la madrugada del 17 de febrero pasado, hombres armados entraron a una finca cafetera en el corregimiento Tapartó, en Andes, Antioquia. Reunieron a cinco personas en una habitación y las asesinaron. Una vez nos llegan acá al laboratorio, lo que hacemos es, mediante el sistema Zucoba, ingresar unas imágenes, unas fotografías de estos elementos con el fin de poder determinar si el arma que estuvo o participó en este hecho estaba involucrada en hechos anteriormente relacionados. Las marcas de las vainillas que recuperaron en esa finca en Andes coincidieron con las que habían recolectado en las escenas de otras dos masacres. El 26 de febrero de 2020, al menos siete hombres armados entraron por la puerta trasera de una casa en zona rural de Salgar, Antioquia. Asesinaron a cuatro personas, entre ellas una adolescente de 17 años. Ese análisis los llevó a la masacre de Betania. El 21 de noviembre de 2020, hombres desconocidos dispararon contra 14 personas que descansaban en una finca cafetera. Asesinaron a ocho. Acá en la imagen observamos una de las vainillas recolectadas en el lugar de los hechos de los homicidios de Andes, Antioquia. Aquí observamos otra vainilla del lugar de los hechos donde ocurrieron los homicidios de Betania, Antioquia. Estas vainillas podemos establecer que fueron percutidas o fueron disparadas por un arma de fuego calibre 9 milímetros muy similar a la que tengo en este momento en mis manos. La conclusión no podía ser otra. La misma arma de fuego fue con la que cometieron los homicidios en los tres lugares de que estamos hablando. Para llegar a esa tesis, los investigadores de la DIJIN compararon las marcas de las vainillas de las balas en el sistema SUCOA, donde se guardan registros de más de 27 mil vainillas y 3 mil proyectiles que han sido recuperados en las escenas de los delitos. ¿Pero para qué servía esa información? A finales de febrero pasado, cuando capturaron a dos sospechosos, el caso cobró sentido. En el trabajo de balística que se realiza frente a las dos armas que se incautaron cuando se captura a alias Cristian y alias Garavito, se establece que una de las dos armas participó o fue utilizada en tres de las masacres realizadas. Estamos en el trabajo de establecer si esta arma la utilizó el mismo delincuente o por el contrario fue prestada o alquilada para cada una de las acciones criminales. Y así, los investigadores llegaron a la banda Guadalupe, la sospechosa de haber ejecutado las tres masacres en las que murieron 17 personas. Existe una estructura de delincuencia común organizada denominada la banda de los Guadalupe, que su accionar criminal, especialmente en esta confrontación y donde hay varias víctimas, algunas de ellas hacían parte del microtráfico y esto fue lo que llevó a que se presentara estos hechos lamentables. Para los investigadores, la teoría más contundente es que esa banda, al igual que muchos pequeños grupos de delincuencia locales, ofrecen sus servicios criminales a otras organizaciones más poderosas. En este caso, se trataba del Clan del Golfo. Hay diferentes modalidades de responsabilidad directa material de las masacres. Más de la mitad son sicarios contratados, pero también grupos, ya sea bandas locales o grupos armados un poco más grandes, que actúan al servicio de los de atrás, es decir, siempre hay intereses de control territorial, disputa por rutas, por recursos, por tierras, de modo que son formas de control del horror. Grupos armados que están en el territorio y que prestan servicio a terceros, ¿no? Y por eso puede haber coincidencia en la nomenclatura, en los procedimientos, en las armas, en tres municipios como estos del suroccidente de Antioquia. En el suroeste antioqueño, donde ocurrieron las tres masacres en las que apareció esta pistola 9 milímetros, el Clan del Golfo mantiene una disputa a muerte con el ELN. Es un territorio clave porque conecta con el Chocó y es una salida para rutas de narcotráfico hacia el Pacífico. Hay unas rutas hacia el medio Atrato, me chocó, y por ahí hacia Panamá, que están en disputa, pero también hay expectativas por la perspectiva minera en esta zona, y se sabe de titulación minera y de posibilidades de explotación de oro y cobre en esta zona, y eso desata una serie de agentes con intereses y los grupos armados son contratados para ir posicionando intereses en función de negocios. La relación entre las masacres de Salgar, Betania y Andes solo pudo ser establecida a partir de las evidencias que ubicaron a la misma pistola en los tres escenarios. Este caso da luces a los investigadores para entender cómo operaban los grupos criminales que cometen estos violentos ataques. Según Indepaz, solo en 2021, en Antioquia, han ocurrido 10 masacres que han dejado 36 víctimas. Después de Cauca, es el segundo departamento más afectado por este fenómeno violento que viene en aumento y que este año ya ha dejado 243 muertos en 67 masacres.